hola qué tal muy tardes cómo están todos un placer saludarlos nuevamente desde aquí jano reyes soy de argentina represento al fondo de inversiones sky world community así que hoy realmente me complace presentarles nuevamente este webinar de duplicación en este webinar vamos a regalarles muchísimas cosas y por qué digo regalar tantas cosas porque realmente para aprender ciertas cosas a veces lleva mucho tiempo estudiar en alguna universidad en alguna facultad hacer algún tipo de curso no solamente tiempo sino que eso también implica un costo financiero sí porque nosotros para formarnos tenemos que buscar todos los medios posibles pero hoy a eso te lo llevas de regalo hoy voy a compartir contigo todo lo que pueda brindarte para que puedas tener técnicas de crecimiento personal todo lo que es autodesarrollo todo lo que es el pensamiento y la espiritualidad y la personalidad del líder de la persona que está buscando siempre emprender más crecer ir más allá hoy te vas a llevar algunas cosas muy importantes que te van a servir muchísimo obviamente todo es para aplicarlo todo se trata de un trabajo diario se trata de la perseverancia y de muchas cosas más así que nada lo que te pido es que te quedes aquí aprovecha cada palabra cada mensaje cada oportunidad es única por ahí nunca sabes cuánto te puede servir esto ahora en el presente y en el futuro así que vamos rápidamente a la presentación para que sepas un poco de qué se trata esto vamos a dar pasos sencillos que realmente buscamos con esto conducirte al éxito sí ahí está mi presentación como te decía yo soy jano reyes soy desde la de la república argentina estoy transmitiendo de aquí y representando al fondo de inversiones sky world community yo tengo rango máster en la compañía aparte de eso yo soy coach internacional de negocios de inversiones diplomado en oratoria moderna con programación neurolingüística también soy conferencista y motivador en la compañía y también mentor y formador de líderes eso solamente un poco para que conozcas de qué se trata esto quién es la persona que te está presentando este webinar y vamos a arrancar con todo lo que significa la motivación los conocimientos para que puedas tener éxito en tu trabajo dentro de nuestra compañía o en lo que te desarrolles y antes de comenzar vamos a iniciar con un pequeño vídeo que te quiero compartir este vídeo realmente es la invitación que te hacemos para formar parte de nuestra compañía para unirte a nuestro equipo de trabajo donde realmente vas a tener la capacitación necesaria para poder desarrollarte de la mejor manera y obtener el mundo con el paso del tiempo ha cambiado estamos viviendo una nueva era si tuvieras la oportunidad de ser parte de algo grande la habrías tomado tu momento es ahora hay un lugar para ti te brindaremos conocimiento y podrás tener un importante crecimiento económico tendrás tu oficina virtual en nuestra plataforma y podrás trabajar en cualquier momento y lugar ya somos miles de personas estarás en todo el mundo conectados por el mismo ideal no te quedes en el pasado toma acción únete hoy a nuestra gran red mundial y podrás lograr lo que siempre soñaste bien vamos a ver ahí dejamos de compartir para continuar bueno ese vídeo realmente es algo muy motivador algo que realmente es una invitación tan tan fuerte y tan importante a formar parte de nuestra compañía formar parte de nuestro equipo de nuestra comunidad mundial donde puedes desarrollarte de la mejor manera aprender tantas cosas que en lo que menos te das cuenta empieza eso a generarte producción a generarte beneficios a generarte ganancias pero mucho va a depender de ti no solamente aquí en la compañía sino en toda cuestión que tú desarrolles en todo lo que hagas en toda tarea en toda actividad el crecimiento depende de ti si entonces si quieres si eres un emprendedor una emprendedora y quieres crecer sin límites tienes que capacitarte sin límites tienes que trabajar sin límites no sin límites no hay que tener un equilibrio pero a qué me refiero con esto de que tienes que poner muchísima voluntad muchísimo empeño mucha dedicación y vas a poder llegar a cumplir todos los sueños que tengas bueno señoras y señores vamos a entrar en tema específicamente la duplicación para nosotros qué es lo que es la duplicación lo dice la palabra duplicar lo que nosotros hacemos también enseñar a otros a hacerlo de esa forma duplicamos el trabajo pero también estaremos duplicando los ingresos si porque aquí en sky world community nosotros tenemos la posibilidad de ganar por lo que nosotros producimos pero también por lo que produce toda nuestra estructura y cuál es la estructura todas las personas que están debajo nuestro o sea bajo nuestro liderazgo bajo nuestra conducción o bajo nuestro esponsoreo o bajo nuestro patrocinio como le quieras llamar eso es lo que nosotros armamos nuestra estructura de trabajo y realmente esto es totalmente diferente a otra cosa u otro tipo de trabajo a multinivel tradicional o a lo que es red de mercadeo esto es totalmente diferente porque todas las personas tienen la posibilidad de ganar hasta donde quieran ganar de llegar al nivel que quieran llegar porque depende ya del esfuerzo personal no es algo donde el de arriba tienen más oportunidades que el de abajo no todos tienen las mismas oportunidades es más si el de arriba se queda se queda y si el de abajo viene creciendo va a llegar a donde quiera si entonces lo que es la duplicación aquí es duplicar nuestros conocimientos yo lo asumo así duplicar el conocimiento duplicar la información duplicar el trabajo duplicar también significa compartir y difundir entre todos los demás lo que nosotros hacemos lo que es representar a nuestra compañía lo que es hacer difusión de este sistema de ganancias de este sistema de beneficios que estamos presentando a nivel mundial lo que yo conozco darle a conocer a otra persona y así hacer una gran fuerza una gran masa una gran comunidad que trabaje en pos del mismo objetivo si bueno vamos a avanzar un poco más aquí estamos viendo cinco personas personas las más cercanas a mí que nosotros le llamamos la primera línea la línea directa la primera línea son las personas que nosotros invitamos de forma directa a formar parte de nuestra compañía y las son las personas que ingresan con nuestro link personal nosotros no tenemos límites en lo que es la primera línea puede entrar cualquier cantidad de personas sin límites de ahí cada uno de ellos pueden hacer lo mismo pueden replicar pueden duplicar cada uno también puede invitar en su primera línea a todos los que quieran y así para abajo si lo que sí te puedo decir que aquí hacia abajo puedes ganar o puedes formar hasta 24 niveles de trabajo ahí vemos en la pantalla esa persona que ha duplicado tiene tres personas más debajo de ella puede tener hasta 24 niveles de escalera descendente de los laterales podemos invitar a cualquier cantidad de personas sin límites y ganamos de nuestros directos y de toda la estructura que está debajo nuestro también vamos a recibir comisiones de ganancias en nuestros directos ganamos el 15% hasta el 18% de lo que invierta las personas que entraron directamente con nosotros ganamos ese porcentaje de la segunda línea vamos a ganar un 4% un 5% según la inversión que hagan las personas que nuestra primera línea invitó creo que es está claro hasta ahí y así sucesivamente hasta abajo vamos a avanzar un poco más aquí en la compañía nosotros tenemos diferentes formatos de presentación de nuestro sistema de negocios de nuestra de nuestro sistema de ganancias y beneficios buenas tardes Manuel gracias por estar aquí bienvenido Manuel Mesa de Paraguay siempre firme Manuel aprendiendo brindándose la oportunidad de seguir aprendiendo más cosas y eso es lo importante eso es algo muy valioso siempre darse la oportunidad de aprender quizás sea el mismo webinars pero quizás no sean las mismas palabras quizás salga otra idea diferente así que siempre hay algo importante para poder capturar de aquí entonces yo les decía que tenemos diferentes formatos para presentar nuestra compañía uno de ellos es el formato offline como nosotros le llamamos en la empresa que es la presentación presencial donde invitamos a personas a un auditorio algún lugar físico a participar de una presentación de negocios siempre digo yo que hay algunos tips muy importantes a tener en cuenta por ejemplo la difusión previa la difusión previa no se puede hacer una semana antes ni un mes antes yo siempre aconsejo y no solamente yo sino que todos los líderes y todas las personas que tenemos conocimiento en algo de lo que es marketing publicaciones publicidad en lo que es la repercusión que queremos lograr de un evento siempre se aconseja mismo dos meses previos de difusión por donde vamos a difundir este evento por la mayor cantidad de lugares posibles de medios de comunicación redes sociales todas todos los sistemas de redes sociales todos los canales radio televisión prensa escrita o prensa gráfica cartelerías folletos por todos lados posibles hay que hacer enterar a las personas de que nosotros estamos por organizar una conferencia presencial donde vamos a presentar una oportunidad única diferente de esa forma vamos a poder tener nosotros una medición de cuánta gente va a participar y de cuán exitosa podría ser esta presentación para eso en todo lo que sea redes sociales nosotros tenemos que enviar un sistema de formularios donde la gente se inscriba de esa manera vamos a poder tener la medida en cuanto van a participar las personas otro otro ítem u otro consejo que yo puedo compartir con ustedes sobre los eventos presenciales no solo es la difusión sino que tenemos que estar atentos con mucho tiempo de anticipación a la técnica que vamos a necesitar ese día la técnica es la iluminación el sonido tiene que ser todo adecuado para que todo pueda desarrollarse de la manera más profesional posible la parte del staff tiene que estar cubierto siempre un coffee brick puede ser para los invitados refrigerios para que en algún momento donde se hace una pausa siempre es importante yo digo dividirlo en dos secciones porque porque si tengo mucho contenido yo no puedo hablar dos horas seguidos cuarenta minutos es lo máximo de tiempo que una que el cerebro humano puede captar la información entonces doy información en cuarenta minutos y si tengo más hago una pausa hago un intervalo que la gente se pueda esparcir que puedan descansar que puedan ponerse cómodos estirar los brazos las piernas caminar para que se pueda relajar y que pueda estar listo para la segunda parte eso es lo más aconsejable vamos a ir al segundo sistema de difusión que también nosotros utilizamos en la compañía y también así trabajamos son las conferencias online las conferencias online también es muy bueno pactar invitar a las personas tratar de tener un spot publicitario un texto que realmente le llame la atención a la persona le dé ganas de participar en una conferencia online entonces para eso también lo organizamos con tiempo es importante que tengamos nuestra vestimenta adecuada yo no puedo salir mal vestido no puedo estar de una forma incorrecta desprolijo despeinado las mujeres sin maquillaje no hay que estar totalmente pulcros correctos presentables para que la persona que está del otro lado también pueda saber que nosotros de este lado somos profesionales en el trabajo que realizamos y como lo merece nuestra compañía entonces como podemos realizar la medición allí por la cantidad de personas que participan es muy fácil tener hoy en día con las herramientas digitales el control de cuántas personas participaron luego de esa presentación online hacer un seguimiento tener una comunicación personalizada con cada uno de ellos consultar te gustó la presentación la reunión o la conferencia virtual qué es lo que más te ha gustado qué es lo que no te gustó para que nosotros podamos mejorar qué te gustaría en dónde te gustaría afianzar más la información todo eso es importante hacer un seguimiento posterior si si la persona necesita asesoramiento para hacer que lo estamos invitando a gozar de los beneficios de nuestra compañía que nosotros también al mismo tiempo ya los estamos disfrutando entonces vamos a estar atentos y acompañando a las personas como corresponden a los prospectos los futuros inversores los potenciales inversores como le quieran llamar los invitados como ustedes quieran vamos a estar siempre al lado de la persona ayudándola en todo lo que necesite así es como corresponde hacer nuestro trabajo vamos a seguir avanzando también otro medio que nosotros tenemos para presentar nuestra compañía son las llamadas telefónicas es muy importante pactar previamente a través de un mensaje el día y el momento oportuno que la persona puede recibir mi llamado para que me pueda escuchar con tranquilidad esto no es algo que nosotros podemos eh contarlo tan rápidamente en dos palabras o corriendo o apurado no porque es algo tan serio y tan importante el sistema de beneficios de nuestro sistema de transporte mundial de nuestra compañía el sistema de ganancias es algo tan minucioso para explicar que tenemos que darle la importancia que corresponde si una persona está muy apurada bueno programemos un día y horario que la persona pueda estar relajada para escuchar nuestra presentación ya sea en una llamada telefónica o si le queda mejor muchísimo mejor todavía si es a través de una conferencia virtual donde le podemos brindar documentación le podemos brindar muchísimas cosas para que la persona conozca con profundidad de lo que le estamos hablando y el otro sistema que utilizamos mucho y que yo siempre aconsejo utilizar todas las redes sociales para hacer difusión de nuestra compañía de lo que presentamos de lo que estamos representando eh utilizar facebook instagram whatsapp whatsapp business youtube twitter snapchat linkedin pinterest todas las redes sociales que ustedes se les ocurra pueden estar publicitando cada día subir contenido eh información donde la gente pueda eh tener un una visión constante donde tengamos apariencia permanente para que ellos puedan conocer un poco más sobre nuestra compañía son los consejos de marketing que yo les puedo ofrecer para que del número 2 al número 4 del norte al sur el este y el oeste podamos difundir todo sobre nuestra tecnología de transporte que va a abarcar hasta el 50% del transporte mundial vamos a avanzar un poco más así que vayan teniendo en cuenta si quieren anotar las personas que están aquí o los que vayan a ver el vídeo después en la grabación eh tengan en cuenta todo esto porque es muy importante cada detalle si vamos a ver la persona en nuestra compañía la persona que se desarrolla trabajando aquí siempre tiene que plantearse y el que no trabaja aquí también la idea es que siempre te hagas una proyección previa cuáles son tus objetivos a dónde quieres llegar qué es lo que quieres cumplir pero esa proyección la vas a hacer en tres etapas corto mediano y largo plazo es muy importante tener esa proyección porque esa proyección va a ser como el gps o como la brújula antigua te va a ubicar en el espacio y en el tiempo y te va a marcar un horizonte ese horizonte te lo marcas tú a dónde quieres llegar qué es lo que quieres lograr cumpliendo los pasos correspondientes vas a poder evaluar en un mes por ejemplo en seis meses si hablamos ya de un mediano plazo y un largo plazo en cinco años ese crecimiento tiene que ser totalmente consecutivo si tienes que crecer como esto es como aprender a caminar damos un paso luego damos otro no podemos dar dos pasos a la vez eso significa que no podemos hacer muchas cosas a la vez o no podemos crecer de una manera muy rápida porque no nos dimos tiempo de tantas cosas que son importantes que por ahí la gente cree que no pero si es importante también a veces el que algunas cosas no te salgan los errores son importantes y necesarios la ese sentimiento a veces de fracaso que en realidad no es fracaso pero sentirlo a veces es necesario pasar por todo eso entonces mucha gente dice no que no puedes tener no la mentalidad negativa no es lo que tienes que tener pero tienes que darte la oportunidad de equivocarte porque si no realmente no hay aprendizaje si entonces por eso hay que plantearse a corto plazo a mediano plazo y a largo plazo en ese trayecto vamos a ir aprendiendo muchas cosas y vamos a ir aplicando muchas cosas más si entonces en un mes a qué quiero llegar cuánto quiero producir bueno quiero cuánto quiero ganar quiero ganar cierta cantidad de plata me encantaría ganar esto ¿lo puedo lograr? sí que lo puedes lograr ¿cómo? bueno ahí ya entra la capacitación te tienes que capacitar aprender leer escuchar audios videos formarte de los que ya saben de los que ya te están llevando a la delantera de los que ya pasaron por todo eso los que ya caminaron ese camino te van a transmitir su experiencia tener los oídos bien atentos si lograste ese objetivo en un mes perfecto te felicito si no lo lograste vuelve a intentarlo pero no te des la vuelta porque aquí realmente la práctica hace al maestro si no hay práctica no hay virtud entonces hay que trabajar 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 intentar si no te salió la segunda vez intenta una tercera intenta una cuarta intenta una quinta pero por qué tantos intentos porque obviamente en el segundo intento ya va a haber errores que no vas a cometer en el tercer intento vas a ir filtrando menos errores vas a cometer y así sucesivamente entonces en algún momento sí o sí lo vas a lograr porque hay cosas que ya aprendiste que no las tienes que hacer entonces cuando hayas logrado eso pasas a la segunda etapa vamos a qué es lo que quiero lograr a mediano plazo qué es lo que quiero lograr en seis meses por ejemplo pero quiero lograr esto este nivel crecer hasta aquí obviamente que va a implicar trabajar más aplicar nuevas técnicas nuevas estrategias y así lo mismo va a pasar con los cinco años una persona que está trabajando así cuando llegue a los cinco años cuando llegue al año en este caso un mes tres meses y un año cuando llegue el año se va a dar cuenta el crecimiento que tuvo y cuando tengas cuando haya llegado a los cinco años de esta proyección que se ha marcado se va a dar cuenta cuánto ha crecido en cinco años de eso se trata evolucionar por ejemplo los objetivos pueden ser subir de niveles subir de rangos otro puede tener el objetivo financiero cuánto quiero ganar este mes cuánto quiero ganar el otro y todo eso son logros personales también pero nuestra compañía más allá de los personales también sabemos que estamos trabajando en comunidad donde yo sé que hay otra persona que si yo necesito algo puedo acudir me puede enseñar me puede explicar alguien que ya está desde mucho tiempo antes que yo y que ya tiene un camino andado sí entonces somos comunidad pero nunca te olvides de tus objetivos personales también tienes que ir cumpliendo tus metas y en los tiempos que te has marcado si no lo intentas no lo vas a lograr y si no lo sigues intentando menos lo vas a lograr y aquí en esta imagen se muestra ya mi estructura estoy yo en el medio están cuatro personas a mi alrededor son parte de mi primera línea ellos también invitaron a otra gente que también tienen ellos sus primeras líneas y todo eso es mi estructura y cada uno de ellos si ustedes ven van haciendo su estructura y así sucesivamente es una cadena de éxito así le llamo yo una cadena de éxito una cadena de oportunidades donde todos podemos ganar donde todos podemos crecer y donde nadie está solo sabes dónde está solo dónde está solo aquí en la compañía en tus decisiones y en tu voluntad y en tus ganas y en tu disciplina ahí está solo porque por más que haya una comunidad nadie va a hacer por ti lo que tienes que hacer tú ahí está solo ahí depende de ti no depende de la comunidad la comunidad te va a brindar todo el apoyo todo el acompañamiento toda la ayuda toda la contención pero si tú te estancas la comunidad te va a hablar te va a ayudar te va a animar pero si tú no quieres seguir la comunidad no te va a poder arrastrar ahí está solo pero que cuando esté solo tu pensamiento tu decisión sea la correcta la precisa la acertada sea siempre positiva vamos a avanzar un poco más siempre es importante hacer un listado dentro de nuestra agenda yo siempre digo que uno de los capitales muy importantes entre otros como por ejemplo los principios la educación la información la formación la personalidad la personalidad la personalidad con mucha empatía muy dinámica muy alegre de buenas ideas del positivismo todo eso son capitales muy importantes para el ser humano pero también aparte de la educación y todo eso los contactos son un capital muy valioso porque si tienes buenos contactos puedes hacer buenos negocios puedes hacer lograr buenas cosas si te rodeas de buena gente entonces es importante hacer un listado dentro de tu agenda nombre teléfono correo electrónico de todos los contactos que tú tengas que les puedas presentar nuestra compañía nuestra oportunidad de beneficios y ganancias también de todos los contactos que vayas recibiendo llevar un orden esto está ya marcando el orden que tenemos que tener para poder trabajar dentro de esos contactos hay positivos y negativos los positivos son los que ingresan dentro del sistema de inversión los que ingresan para trabajar porque para eso estamos dando este webinar para enfocarnos sobre el trabajo y la producción si los que no quieren invertir y los que no quieren trabajar los mandamos a un lugar que nosotros le llamamos contacto perdido porque porque esa persona no quiere hacer ni una cosa ni la otra y nosotros nos tenemos que enfocar en trabajar en producir en crecer y en ayudar a crecer a los demás no podemos ayudar al que no quiere ser ayudado entonces por otro lado tenemos que hacer un listado de inversores y de las personas que trabajan en la compañía por qué porque me debo a las personas que han invertido ser ese nexo constante con la compañía también yo fui la persona por la cual ellos entraron entonces tengo que estar dispuesto para ayudarlos en lo que necesiten y también en los que trabajan tengo que formar a mi equipo acompañar y demás eso siempre tengo que tener todos los días ese listado con quien tengo que hablar ahora con quien después con quien del equipo con quien de los inversores es una manera ordenada de trabajar y que es lo que hacemos presentamos nuestra tecnología a los demás hablando un poco más del orden de la disciplina y de la organización nosotros tenemos que organizar el horario de trabajo de los 7 días de la semana porque los 7 días sábado y domingo porque si quieres si quieres también estar dispuesto para las personas que no pueden durante la semana recibir un llamado un mensaje una reunión virtual pero si pueden el sábado pueden el domingo y tú estás disponible también tienes ahí esa agenda ese calendario para que puedas ir marcando bueno cuando te queda cómodo tal día y ya tienes un calendario y vas marcando tu agenda de qué es lo que tienes que hacer cada día y en qué hora trabajando disciplinadamente cumpliendo el horario correspondiente que siempre es importante ser precisos con el tiempo aprovechar el tiempo al máximo vamos a tener nuestra producción y nuestros beneficios en ganancias vamos a ver muchas respuestas positivas dentro de nuestra estructura mucha gente trabajando pero también en algún momento podemos encontrar excusas como estas en este dibujo vemos una persona que está mostrando que no tiene nada en los bolsillos otra que nos dice que estamos locos otro que pone objeciones por ejemplo un abogado que por ahí te puede objetar las cuestiones legales y demás que es lo importante que nosotros en la compañía tenemos respuestas para muchas objeciones como por ejemplo no es para mí bueno a ver por qué no es para ti y no porque yo en realidad nunca invertí en esto no conozco perfecto pero no significa que no es para ti no conoces pero si no conoces te puedo formar te puedo capacitar te puedo mostrar por qué este sistema de inversión es muy bueno y es muy recomendado a nivel global no tengo tiempo bueno necesitas 10 minutos 15 minutos del día nos reunimos y te explico todo no tienes tiempo te mando un vídeo para que lo veas en tu tiempo en el tiempo que tú tengas antes de irte a dormir quizás o sea hay muchas cosas que se les puede buscar la solución si la persona quiere o por ejemplo voy a ver cómo te va a ti primero sí pero mi éxito tu éxito no depende del mío depende de tus decisiones y de tus acciones lo voy a pensar perfecto tienes todo el tiempo del mundo de pensar pero después los beneficios van a ser menos va a suceder como bitcoin por ejemplo cuando costaba centavos de dólares después costó 60 mil dólares y el que se tomó el tiempo para pensar después no tenía el dinero para invertir bien entonces a veces también es importante tomar decisiones en el momento preciso y no dilatar tanto el tiempo porque las oportunidades vienen vienen así llegan frente a nosotros nos dan el tiempo de subir y se van no se van a quedar a esperarnos se entiende entonces esto parece una pirámide no no es una pirámide es un sistema de beneficios y ganancias donde todos tienen la oportunidad de ganar según lo que invierte cada uno puede ganar si trabajas trabajas y ganas y si no quieres trabajar no trabajas no hay ninguna pirámide voy a investigar perfecto si quieres investigar aquí tienes la documentación legal directa no hace falta que estés buscando preguntando al vecino porque tienes que ir a la información a la fuente precisa vamos a avanzar un poco más para que no nos quedemos nosotros tenemos un sistema de beneficios que nos ofrecen que nos ofrecen perdón que beneficios nos ofrecen las redes de mercadeo tenemos un sistema de redes de mercadeo un sistema de multinivel un sistema de emprendimiento independiente cuáles son los beneficios comparado con el sistema tradicional de trabajo en el sistema tradicional tenemos el retiro la jubilación en el ingreso residual tenemos la independencia financiera para esa jubilación en el sistema tradicional tenemos que trabajar de 30 a 40 años en nuestro sistema el retiro lo podemos hacer en dos o cinco años según como nosotros hayamos trabajado nos hayamos esforzado y según cuanto hayamos sembrado cuanto hayamos invertido y demás por otro lado también depende como hayamos creado nuestra estructura si tenemos una estructura fuerte que ya el dinero trabaja para nosotros en cinco años seis siete si quieres diez si quieres diez ya puedes estar tranquilo ya puedes vivir residualmente ya el dinero se mueve para ti trabaja para ti y no tienes que hacer ningún esfuerzo más comparado con 30 a 40 años donde la gente se tiene que levantar todos los días muy temprano ir a trabajar no sé cuántas horas al día llueva truene esté enfermo lo que sea la persona tiene que estar para ganar lo mismo para no tener más beneficio que eso inclusive el dinero cada vez le alcanza menos cuando se jubila tiene una jubilación una ganancia muy limitada muy pequeña que en realidad no le da posibilidades a veces a mucha gente ni de poder comprarse sus medicinas entiendes entonces dónde por dónde va el éxito por dónde está el lugar o el camino más acertado lo vas a ir viendo y dónde te cuentas tú por otro lado el trabajo tradicional tienes un horario fijo en el ingreso residual tienes horario flexible trabajas en el momento que tú quieras las horas que tú quieras el ingreso es limitado en el trabajo tradicional aquí es ilimitado puedes ganar lo que quieras y allí en el trabajo tradicional tiene jefes supervisores tu vida y tu tiempo es controlado por otro aquí en esta independencia laboral que tienes tú tienes el control de tu vida y realmente eso no tiene precio si la manejas como a ti te guste con más crecimiento con más formación con más capacitación con más certificaciones con más títulos puedes llegar hasta donde quieras cuáles son los beneficios del marketing online ah otra cosa nunca es tarde no importa la edad tienes 30, 40, 50, 60 años siempre puedes aprender siempre te puedes superar y siempre puedes crecer más bueno los beneficios del marketing online que es global facilita la expansión nacional e internacional es más económico se puede medir es adaptable y flexible permite testear cualquier tipo de campañas ayuda a conocer a nuevos clientes facilita llegar a tu público objetivo te ayuda a posicionar la marca y te permite crear una comunidad esos son los beneficios del marketing online que nosotros manejamos también cuando los demás conocen nuestro sistema de duplicación todo el mundo quiere ir corriendo detrás de eso y ahí estamos nosotros para transmitirles nuestro conocimiento nuestra capacitación y que ellos también empiecen a ganar y así vamos haciendo comunidad de eso se trata compartir con los demás lo que nosotros tenemos lo que hemos aprendido estos son consejos muy prácticos y muy útiles en lo que es la duplicación siempre tienes que tratar de dar un seguimiento una atención inmediata lo más inmediata posible a la persona que se ha contactado que ha estado pidiendo información cumple lo que acordaste si quedaste en un horario cumple con ese horario con las personas o si quedaste en enviarle materiales cumple y envíales en tiempo y forma aprovecha los distintos medios lo que yo decía anteriormente todos los medios de comunicación y discusión siempre tienes que ser amable porque el tiempo es muy valioso el de la persona y el tuyo entonces trata siempre de tener una muy buena comunicación de manera amable contacta a tus prospectos con buenas razones o sea siempre con buenos argumentos de buena forma de la mejor manera eso hace eso hace que crezca tu profesionalismo y que la persona descubra que en realidad del otro lado hay una persona que está brindándole su tiempo y brindándole también los beneficios de la compañía tienes que tener perseverancia en este trabajo en esta labor y eso también va a servir muchísimo este último consejo mide a tus resultados tus resultados los vas a medir según la proyección que te hayas hecho en corto mediano y largo plazo siempre es aconsejable que trabajes con la energía necesaria que merece cada día pero no más de la cuenta porque porque al primer día de trabajo vas a quedar con un 70% de energía si te excedes al cuarto día vas a tener un 24% y al décimo día vas a tener un 7% eso significa que tú tienes que rendir en todos los sentidos psicofísicamente psicológica y físicamente tienes que estar bien entonces tienes que saber aprovechar tu tiempo ser concreto preciso diligente y que tu tu trabajo no se mida por la cantidad de horas vamos a avanzar ahí está cuando nosotros tenemos empatía para hablar con las personas así cuando tenemos empatía en nuestro lenguaje en nuestra comunicación realmente qué es lo que sucede se enciende esta luz del semáforo que ahora se ha salteado se enciende esta luz verde en la comunicación si yo soy apático si yo realmente no le caigo bien a la persona tengo una forma de hablar muy fría muy seria o muy numérica no se enciende ninguna luz verde se va a encender la luz roja y te van a decir que no quieren hablar contigo entonces de esa forma vamos a crear un canal de comunicación con la persona para que podamos transmitir nuestra comunicación pero es muy importante también en esa presentación que hacemos en ese diálogo saber hacer silencio en los momentos que corresponde y cuanto mayor silencio podamos hacer cuando la persona cuando la persona esté hablando mejor no significa que vamos a estar siempre callados pero tampoco el otro extremo de estar hablando siempre hay que escuchar a la persona para saber cuáles son sus necesidades y para mostrarles que con nuestro sistema de beneficios esa persona realmente puede tener muchísimas soluciones a las cosas que quizás lleva mucho tiempo tratando de solucionar la gente va a tener preguntas y quizás cada vez tengan más preguntas no solo los inversores sino la gente de tu equipo también pero ahí ya se trata de cuánto te esfuerzas en formarte y en informarte para poder responder todas esas preguntas y para poder dar satisfacción a las personas ¿estás tomando nota Manuel? creo que sí bien vamos a avanzar un poco más hoy hoy las diapositivas están un poco vagas y se demoran en aparecer siempre es importante que tu comunicación sea entre 15 a 45 minutos no más que eso hay mucha información en la compañía no se puede transmitir todo de una sola vez entonces para que sea efectivo ese tiempo es el aconsejable también se aconseja que tu imagen en las redes sociales en los perfiles y demás siempre sea acorde a lo que estás representando siempre el contenido y todo eso tiene que ser acorde a tu nivel profesional a tu nivel de trabajo a tu nivel laboral al perfil que quieres presentar en las redes sociales si quieres tener aparte tu perfil personal familiar y demás lo puedes tener pero siempre manteniendo una línea en tu perfil laboral eso es lo que se aconseja que haya una coherencia en las imágenes y en el contenido que presentes en esto tanto en los compañeros de equipo como en las personas por ahí que van a hablar que vas a conversar por teléfono vas a presentar el negocio pueden haber muchas opiniones o muchos puntos de vista aquí vemos dos personas que están uno a la derecha y el otro a la izquierda de un número que puede ser el número seis para uno y el otro lo ve como nueve si entonces según de la posición que esté cada uno lo puede ver o pueden ver las cosas de diferentes ópticas como yo siempre digo pero lo importante es aquí ser objetivo y asertivo puedo ponerme del lugar del otro y ver como él lo ve y viceversa y poder llegar a un acuerdo y a un consenso en lo que estamos hablando hay personas negativas te vas a encontrar con personas negativas también con personas positivas el negativo siempre tiene algo de positivo y el positivo siempre tiene algo de negativo también entonces es tratar de descubrir el mejor lugar de cada uno y no es que el negativo no sirve para nosotros no quizás hablando conversando viendo las cosas de otra forma se convierte en positivo sí así que es importante tener también un poco de paciencia en muchas situaciones y en muchos contextos vamos avanzando un poco más y ya estamos llegando al final las diapositivas que están lentas pero no nos van a detener bien este trabajo lo que te brinda es la posibilidad de que puedes tener muchos beneficios personales si te enfocas a crecer si te enfocas a avanzar a aprender cada vez más puedes tener los beneficios de crecer financieramente de disfrutar de hermosas vacaciones dentro de la compañía también hay premios que a veces mucha gente se gana los premios de viajar a un lugar del mundo conocer otro lugar mucho depende del esfuerzo que realices en la compañía pero también que es lo que te quiero contar que aquí tienes la posibilidad de tener tu trabajo y llevar tu trabajo a donde tú estés puedes estar en tu oficina puedes estar en la playa relajado como estas imágenes que vemos aquí puedes estar en un país puedes estar en otro puedes mañana decidir irte a vivir a otro país pero tu trabajo se va contigo puedes trabajar desde tu móvil o tu computadora con una señal de internet desde donde quieras desde el rincón del mundo que quieras en tu casa en un lugar público ahí está una fotografía mía trabajando en un lugar público así que realmente puedes desarrollar tu trabajo en todo tiempo momento y lugar desde una computadora desde un móvil como yo te decía puedes realizar esta actividad y así todos trabajando en conjunto con disciplina en orden con conocimiento con humildad sobre todo que no se crezca la soberbia sino que la humildad siempre esté ahí realmente podemos alcanzar cosas maravillosas y te vas a dar cuenta en un momento de todos los logros que pudiste alcanzar trabajando de esta forma con estas técnicas con estos consejos con estas sugerencias humildad sencillez ser claro ser concreto estar aprendiendo constantemente brindarte a los demás causar esa confianza con el inversor con la gente de tu equipo eso realmente habla del crecimiento personal y realmente aquí puedes ganar hasta donde quieras vamos cortando aquí espero que todo esto que está compartido te sirva para desarrollarte mejor para ser más profesional cada vez vamos a ir dando más consejos pero también invita a que los demás conozcan esta compañía conozcan este sistema si no quieren trabajar que conozcan las ganancias que tenemos para ellos el sistema de ganancias y beneficios por la inversión es muy importante todo eso así que por hoy llegamos hasta aquí te doy las gracias por estar en este webinar de duplicación soy Jano Reyes desde la República Argentina un placer haberte compartido todos estos conocimientos estos consejos y sugerencias y nos volvemos a ver el próximo martes en esta misma hora y en este mismo canal un abrazo y muchos éxitos para ti y muchos éxitos para ti que estés muy bien